y en la telenovela vivir de amor veremos capítulos emocionantes que nos mantendrán pegados a la pantalla pues en avances Elena enfrenta a Alma y acusa a esta de haberse robado a su hija pero Alma intenta explicarle a Elena que ella no se robó a Frida pero Elena está decidida a denunciar a esta por otro lado vemos la noche de boda de José Emilio y Rebeca donde Rebeca le insiste a José Emilio que la lleve cargada hasta la cama así que acaba de iniciar el infierno de José Emilio ya que éste no quiere a Rebeca más adelante veremos a Angelique que se refugia en los brazos de Renato pues ésta le cuenta a Renato todos sus problemas y de como Rebeca siendo su hermana la odia y tras José Emilio haberse casado con Rebeca pues ahora habrá un acercamiento entre Renato y Angelique luego veremos que Rebeca en el hotel en su noche de bodas recibe una llamada misteriosa y es que al parecer el que está llamando a Rebeca es Mauricio para atormentarla y hacerle pagar a ésta todo lo que ha hecho y no sólo Rebeca recibirá una llamada de Mauricio también éste le enviará una carta con un sobre que contiene el arete perdido que Rebeca dejó en la escena del crimen así que ésta se encuentra bastante nerviosa pues sabe que ahora está en las manos de Mauricio y que su matrimonio con José Emilio ahora está corriendo peligro pero para la mala suerte de Rebeca José Emilio descubre el sobre con la carta y le exige a Rebeca que le diga que está sucediendo pero Rebeca para engañar a José Emilio y para que éste no sospeche que ese anónimo tiene que ver con la desaparición de Mauricio Rebeca decide contarle la verdad a José Emilio de que ella es Frida la hermana perdida de Angelit lo cual deja bastante sorprendido a José Emilio pues éste no se esperaba de que Rebeca podría ser la hermana de Angelit lo cierto es que ahora Rebeca está metida en un tremendo problema pues Mauricio no descansará en acosarla y hacer que ésta pague por lo que le hizo y tras revelarse la verdadera identidad de Rebeca pues lo más probable es que su matrimonio con José Emilio no sea válido y sea anulado